¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Bienvenidos una vez más a otra prueba de manejo. El día de hoy estamos ubicados en la tienda TBS de la Zona 9 para probar esta hermosa RTR 180. Así que acompáñenme porque a continuación les detallo esta motocicleta. Amigos, entonces iniciamos el recorrido de esta motocicleta con la parte delantera. Iniciamos entonces con su iluminación, ya que tanto su luz alta y media con sus pie de vías es halógena. Pasamos a la suspensión delantera y es que cuenta con una suspensión hidráulica telescópica. Y en la parte de la llanta podemos encontrar que cuenta ya con un sistema de freno de disco. Ahora pasamos a la parte central de esta motocicleta y quiero comenzar con el tanque. Cuenta con una capacidad de 4.23 galones y una capacidad de rendimiento de hasta 130 kilómetros por galón. Ahora pasamos al corazón de esta motocicleta y es que es el motor. Cuenta con un motor de 180 centímetros cúbicos con 17 caballos de fuerza. Cuenta también con un arranque secundario de patada y tiene una caja de 5 velocidades. Como una parte especial de este estilo es que esta ya cuenta con una defensa al momento de alguna colisión o caída de la motocicleta. Y ahora pasamos finalmente a la parte trasera de la motocicleta y quiero comenzar detallándote el asiento. Ya que cuenta con un asiento de corrido a desnivel. Cuenta con una iluminación trasera LED. En la suspensión trasera podemos encontrar que cuenta suspensión doble de resorte. En la parte de la llanta podemos encontrar el sistema de frenado también de disco trasero. Y esta motocicleta es de tracción de cadena. Ahora pasamos a la parte derecha del manubrio. En donde podemos encontrar la amanecía del freno delantero. Podemos encontrar el botón de apagado de emergencia. Podemos encontrar sus luces de luz media y alta como el arrancado eléctrico. Y en la amanecía derecha podemos encontrar su acelerador. Ahora pasamos al manubrio izquierdo. En donde podemos encontrar la amanecía del clutch. Podemos encontrar la luz de paso. Podemos encontrar la luz media y alta. Podemos encontrar su pi de vías izquierdo y derecho. Y por último el botón de la bocina. Ahora pasamos al tablero. En donde podemos encontrar la combinación de análogo con digital. En la parte derecha de sus pantallas podremos encontrar en la parte análoga las revoluciones de este motor. Como también ciertas alertas como la gasolina, algún servicio que quede pendiente o de la batería. En la parte izquierda de sus pantallas podemos encontrar la parte digital. En donde podemos ver el medidor de gasolina, velocidad, hora y el aspirómetro. El momento que todos estábamos esperando. Ir a probar a las calles esta RTR 180. Así que acompáñame. Recuerden como siempre la precaución y la seguridad. Inicio esta ficha técnica y es que esta Apache 180 cuenta con una capacidad de 4.23 galones de combustible. Haciéndola perfecta si buscas economía. Ahora pasamos al motor. Cuenta con un motor monocilíndrico de 4 tiempos de 180 centímetros cúbicos enfriado por aceite y aire. La caja viene ya con 5 velocidades para un mejor desplazamiento. Ahora te cuento que los frenos son excelentes ya que cuentan con unos discos ventilados tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Hablando de los discos propiamente, déjame contarte que la sensación de frenado es muy buena, tanto de emergencia como controlada. Ahora hablemos de las suspensiones. Les comento que en la parte delantera cuenta con horquillas telescópicas hidráulicas y en la parte trasera cuenta con un doble amortiguador invertido con gas. Es ajustable con brazo basculante rectangular, dándonos esa comunidad en su uso como también la seguridad de manejo al momento de compresionar la motocicleta. También les cuento que los mandos en el manubrio están muy accesibles y cómodos para utilizar ya que desde ahí puedes utilizar sus pidevías, su bocina, luces altas y bajas para mejor visibilidad. Estoy muy emocionado porque como siempre estoy llevando esta Apache a sus límites y está excelente. Si tu deseo es tener una aventura con altas dosis de adrenalina, te recomiendo esta Apache 180. En cuestión del chasis déjenme contarles que esta motocicleta es bastante ágil, es una motocicleta bastante liviana para la cilindrada que trae. Déjenme contarles también que la postura que cuenta esta motocicleta es bastante cómoda si tu intención es del uso diario entre el tráfico. Bueno amigos, y de esta manera hemos terminado esta prueba de manejo de esta hermosa RTR 180. Déjame decirte que esta motocicleta excedió lo que yo estaba buscando. Número uno en cuanto a economía, agilidad, rapidez y potencia, esta motocicleta la tiene. Así que ya sabes, puedes encontrar todas estas RTR 180 en todas las tiendas TBS de Guatemala. Yo soy Richie Cardona y esto es Pasión por las Motos.